¡Venga! Yo lloré por ti y te lloré de tristeza desde que me dejaste Yo lloré por ti y te he extrañado desde que te manté Yo lloré por ti y te lloré de tristeza desde que me dejaste Yo lloré por ti y te he extrañado desde que te manté ¿Dónde está ese grito de las mujeres? ¡Venga! 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 Ya te arrepentiste y me vienes buscando y ya me olvide de ti Ya te arrepentiste que me regresas a tu amigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando y ya me olvide de ti ¡Eso maestro! Ahora ya me buscas, saca al rato me llamas, me trae toda mi teléfono Yo voy a vivir feliz, alegre con ti y yo, mi mía, y yo no vuelvas a molestar Ahora ya te arrepentiste y me vienes buscando y ya me voy a vivir feliz y yo, mi mía, y yo no vuelvas a molestar bien ¡Buenos! ¡Te la vengo! ¡Mimiki! ¡Después! ¡Órale, compadre, rock! ¡Sin-Sin-Sin-Sin! ¡Ibañadella! ¡Vamos! ¡Yo lloré por ti! ¡Te lloré de tristeza! Desde que me dejaste ¡Yo lloré por en ti! ¡Y te enrolo! Desde que objetiasme ¡Er, que lloré por en ti! ¡ Sciurín! ¡Te lloré de tristeza! Desde que me dejaste ¡Y te lloré por en ti! ¡Y te enrolo! ¡Ay, te impactiasme! Ya me arrepentiste y me vienes buscando y yo no me olvidé de ti Ahora ya me arrepentiste y me vienes buscando y yo no me olvidé de ti Ahora ya me arrepentiste y me vienes buscando y yo no me olvidé de ti Ahora ya me arrepentiste y me vienes buscando y yo no me olvidé de ti ¡Gracias!